Para el próximo capítulo de Romina la Puero sabemos cómo Virginia piensa que tiene todo bajo control, hasta están pensando en divorciarse de Sergio, pero veremos que todo se le podrá salir de las manos. Juan Manuel está en serios problemas ya que los chitivas han escapado de la cárcel, se le informa al calidoso pero este no puede creer que esto haya sucedido. Estos aprovecharán que están fuera de la cárcel y irán a buscar a Juan Manuel, lo encontrarán en un lugar bardido donde le apuntarán con un arma y al parecer van a acabar con su vida. Mientras eso, a Virginia todo se le está saliendo de las manos, ¿qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Por otro lado vemos que Romina está entre la espada y la pared y no sabe por cuál de los dos amores decidirse, ¿por quién se decida Romina? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.